Alarga al Comandante ¿Cuánto le están cobrando? ¿Cuánto es el cobro? 16 pesos es lo que le están cobrando Los pasajeros de la unidad 110 de la ruta 24 de febrero manifestaron que se les está realizando un cobro por 16 pesos A continuación se procede a hacer la infracción y se levanta el reporte, se tomará foto de la misma y se subirá al grupo para conocimiento de la superioridad